El pasado 4 de agosto se llevó a cabo la asamblea parroquial acá en nuestro municipio. Hemos invitado a nuestro párroco para que nos hable un poco acerca de esta importante actividad acá en nuestra comunidad. Padre, bienvenido. ¿Y cómo fue esa primera asamblea que usted vio acá entre nuestra comunidad? Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad. Decirles que ya estamos entrando en sintonía con la misma comunidad. Ya he tenido la oportunidad de reunirme con los diferentes comités, con cada una de las diferentes acciones y por eso planeamos la asamblea. La respuesta fue muy positiva. La participación, 180 personas de veredas. Faltaron como dos veredas en unos tres sectores. Pero la respuesta fue muy positiva. Esto fue la primera experiencia que se tuvo y nos quedó unos compromisos. Todos los meses vamos a tener asamblea porque necesitamos entrar en formación. Los católicos necesitamos formarnos para tener razones de nuestra fe y para que podamos tener una experiencia profunda de Jesús que nos lleve a un compromiso claro y comprometido con los más pobres y necesitados. En los diferentes temas que trataron se habló acerca de la Escuela de Jesús. Bueno, ese es uno de los primeros temas que tenemos que ver porque es una de las necesidades, de acuerdo al plan pastoral, que vemos que los católicos necesitan formarse. Por eso se ha establecido lo que llamamos la Escuela de Jesús, que consta de tres partes fundamentales. La primera se llama Queridma, que es un encuentro personal y comunitario con el Señor para pasar a la parte catequética. Y luego de la parte catequética viene ya la experiencia ministerial porque estamos preparándonos para ser ministros, para reconocimiento de parte de la Iglesia con cualquier servicio. Usted puede ser ministro en el trabajo de la comunicación, en la labor que desempeñemos, ser reconocidos porque tenemos la experiencia y queremos vivir esa experiencia de Jesús. Ya el Padre nos hablaba acerca de una de las conclusiones, es importantísimo el tema para todos, y es la formación. Yo siempre soy un amante de la formación. Uno en este momento no puede vivir con ignorancia. Es una época en donde tenemos muchísima tecnología y formación y fácilmente nos podemos dispersar. Vivimos un mundo secularizado, un mundo laicista, un mundo mediocre, un mundo relativista, un mundo donde fácilmente se ha perdido el valor de la persona humana. Y por eso necesitamos nosotros recuperar el centro. Cuando la persona es el centro, las cosas giran alrededor de las personas, no las personas alrededor de las cosas. Y cuando le encontramos sentido a la vida, porque somos capaces de dar razones de nuestra fe, ante un mundo que cada día nos bombardea y nos plantea diferentes maneras de vivir, no somos retrógados. El Evangelio se actualiza, los valores están, no se han perdido. Lo que se ha perdido es la práctica, la vivencia de sus valores. La comunidad del sector rural siempre nos da ejemplos en diferentes aspectos, en diferentes temas. Uno de ellos fue la asistencia a la asamblea. Y ellos, pues, tocaban el tema del catequesis. Yo creo que eso fue una iluminación del Espíritu Santo, porque yo fui una de las conclusiones con mis sacerdotes que hablábamos de eso. No se va a ir a las meredas únicamente a celebrar la Eucaristía, que es importantísimo, pero no, evangelización antes de sacramentalización. No a la sacramentación, sí a la evangelización. Y por eso en todas las celebraciones media hora antes se va a hacer un tema de formación catequético, de formación de nuestra fe en las comunidades. Dentro de esta asamblea, el pasado 4 de agosto, ¿se trabajó en un momento con los diferentes comités? ¿Qué temas se trataron y qué se trabajó? Bueno, lo primero que hicimos fue saber cuál fue la meta que se estableció, cuáles son los criterios y cuáles son las acciones que se plantearon y cómo las estamos haciendo, si las estamos haciendo o no las estamos haciendo. Porque tan fácil es hacer un informe pastoral que queda en el papel. Entonces yo quería constatar esa realidad. Y fuera de eso, una evaluación muy fácil del sistema latinoamericano, del ver, juzgar y actuar. Cómo vemos ese comité, cómo lo analizamos y cómo corregimos y actuamos para que realmente se aplique y sea un ejercicio, un trabajo concreto y real de parte de cada uno de los agentes de pastoral en los diferentes comités. Dentro del desarrollo de esta asamblea se contó con la presencia de un sacerdote William de la parroquia de Villanueva. Tuvimos la dicha de tener al vicario parroquial, el padre William Vizcaya, Gómez Vizcaya, donde tuvo la oportunidad precisamente de hablarnos sobre la experiencia de la catequesis. En nuestra parroquia allá en Villanueva se establece un sistema, un sistema muy práctico, un sistema muy cercano, un sistema que tiene que practicarse la metodología de la fe y vida. O sea, cada catequesis, llámese confirmación o llámese primera comunión, tiene que hacerse una obra social, tiene que insertarse en la realidad para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan vivir la experiencia del sacramento que van a recibir. Al final de las diferentes actividades y programas pues se sacan una serie de conclusiones, el padre ya nos ha mencionado algunas, ¿algo otras conclusiones que se tuvieron? Sí, es seguir insistiendo en la participación de los laicos, es seguir invirtiendo en los laicos, es seguir formando y capacitando a los laicos, que es la respuesta de la iglesia. Laicos formados, familias seguras, sociedad segura, iglesia segura, vocación segura. Bueno padre, muchas gracias por su tiempo. A usted muy amable y a todos los que nos están viendo por este medio televisivo, mis bendiciones y sigamos trabajando con amor, viviendo y haciendo las cosas con amor.